Vamos a presentar un tema dedicado a la gente de Los Ángeles Califas Al famoso Rafa, mi compadre con mucho cariño Al famoso Charmín Vamos a ver la jumbia que nos dice El llanto de las tortugas Una dedicatoriamente sé que le hace la banda de Los Ángeles California Escucha que punto empieza Escucha como se escucha, dice California Y esto va para Publicidades El Rafa Aquí hijo, vamos a bailar California Y esto va para Publicidades El Rafa Si señor Allí en Los Ángeles California Allí en Los Ángeles California Mi compadre El Rafa Como dices Bueno más que bonita pieza California Si señor Para Publicidades El Rafa El Chele Patrón Guapa Venga mis dejados Campañeros de la noche No más que una nueva generación Guapis Maduro Guapis de corazón Si señor Buena banda El Guapa Más adicta El Guapa De Gromanía De Gromanía López de la Formacia Y Ganchoco Manjatera Aquel Tierra Aquí entra por hoy Ángeles de la Contemo Ángeles de Hierro ¡Desconocidos! Fué tal ya del famoso Draco El Mario 066 Llega el famoso monstruo Bancatero El famoso Rines Uno, dos, dos Uno, tres Uno, tres Vamos bandas con nombres Todos estamos en la cabina Siempre apoyamos Vaya mal Titi Boy Con la Titi Boy en agropañía Vano 066 Vengo conocido, revés del plus Camagos Playboy Ropen Matos Boy Ángeles de la Cautempo Guapas de la Farmacia Vinosos del Morón La Frota en CMR Con la Cuadra Menos de Guerra Para toda la raza solidera Cuantos días de los Titi Boy Que buen te empieza, que buen te empieza Entre Nubes Certo Inis Y con la organización Daniel Javier, sí señor Mi mamá del famoso Pacho Pequeño Alex Angelito Luqui Niño fanático Vino siempre contigo Qué bonitos sabores Para toda la raza solidera Venga para el ranchero 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 Y allí se se empiece Riga colmilla Vamos a hablar Cuatro cachitos de tambores Venga el tamborcito chévere Para toda la raza solidera Súbale papi El famoso Kepirino El famoso Tarsat Mi banda manjatera Patinos Guapa Ya llegaron Todos los amantes forever El famoso Marcano La banda manjatera de Coraza Buena banda de primer nivel Amantes forever Patim Blader Panchitos 1-3 Buenos 15 chicos solitarios Amantes de la noche 2-2-1-3 Las chicas Maxi Papajeros de la noche Repete ese metal Para W Hijo Maricisco celoso De moños salimos Al Santana llegamos Cuatro 10 y contigo andamos Locos 13 Irmortales 3-12 Esto es para ti Piño Cibane Primo Fantasma Popes de los doce apostros El famoso Dyson A la vieja le pido una bemanía A mis padres un toque de mata A mi madre Que me perdone Con mi vida loca Caballeros de la noche Chaco Piño Ángelo Cabalos Con a Chicho Calocho Coca Johnny Chicho Martín ¿Túas que faltaron? Venga ya venimos Ya llegamos Con el barrio de la M16 La 06 de Titiboy Popes de la farmacia Guerreros Junior La negromanía Te conviene Crúsperos de guerra A los conocidos El famoso Crash